No, quiero decirles una cosa. Perdón, Federico. Con las cosas que le han dicho y han pasado en este show, que te ofenda la palabra souvenir, no me la creo. Esto es un souvenir, mirá. Es como un souvenir. Eso sí. Esto es un souvenir, me lo dieron ustedes, me parece un amor. Y eso es un souvenir. Me parece dulce. Bueno, pero lo que quiere decir, me parece, no lo voy a defender, pero no es como para enojarse, no es una falta de respeto. Me parece que quiso decir una versión más como light, pero no, me parece que no quiso faltar respeto, pero él se sabe defender solo. No, pero no es enojo tampoco. Ok, amor. Amén de eso, le voy a decir lo que a mí me falló. El físico rol de todos. Laurita ni vestida. Es una parejita muy baqueteada este, mi amor. Entonces, Laurita ni vestida de blanco me da virginal. Qué linda noche, ¿no? Vos tampoco me das... Te dirá a mí y a mi novia... Bueno, papito, se están cercando el final, mañana vas a intrusos, entonces querés tener previa. Dejáme hablar a mí y después sabrás vos. No da virginal, quiero decir que no da virginal, no da la princesita de Disney, y a mí no me da. Eso no es ofenderla. Vos tampoco me das... Una pareja baqueteada. ¿Vos te escuchaste lo que dijiste? Una pareja baqueteada mediáticamente. ¿Pero vos te escuchaste lo que me estás diciendo? Por supuesto, ¿y vos no lo entendés? Es una falta de respeto completamente. Ah, bueno, yo estás con la falta de respeto. Perdón, ¿me tengo que parar para reparar con vos? No, no me puedo decir que la pareja de Laura... ¿Por qué no te ubicás? Voy a decir la frase de Nacho, ubicate, pendejo. Baqueteada mediáticamente. Qué ridículo. Ay, Tinelli, me voy, me voy, me voy. Estos chicos me superan. El decorado, por favor, aún se calla. No, 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 voy a decir la frase de Nacho. Todo es una falta de respeto. Si esta pareja no ha sido baqueteada mediáticamente... Pero chicos, baqueteada, ¿por qué pensás mal? ¿Por qué te pones el sallo si no te cabe? No, no pienso mal. Baqueteada mediáticamente. ¿Y quiere decir que se han paseado...? Acabás de decirme... ¿Qué? Que con mi novia somos una pareja baqueteada. ¿Mediáticamente? No me importa mediáticamente o no, es una falta de respeto. ¿No te das cuenta de lo que estás diciendo? Ah, bueno. No me estás... No, no considero así, mi amor. Me acabas de decir, callate, pendejo. No me dice así mi mamá. ¿Y qué sos vos, un mayor? Mi mi mamá me dice así. Ubicate, no te dije... Ubicate, pendejo, como dijo la señora Nacha Guevara. No me dice así mi mi mamá. Me parece que estás muy desubicado, Federico. Tal vez sí. Muy desubicado. Tal vez sí. Muy desubicado. Tal vez sí. Estás queriendo tener previa para mañana porque vas a tener un programa de dos horas cartoneando. No, no, no. Podemos ser baqueteados lo que sea, pero somos felices y es lo que importa. Es baqueteada mediáticamente porque se ofende si viven de los medios. Acá se ha armado tu romance adelante del que era tu ex novio. El otro día dijiste con una cierta ironía, pero como se te ven los hilos no llega a ser ironía. La ironía es ironía cuando no se leen los hilos. Sí, nada más que salí con la ex novia de mi jefe. Yo creía que tu jefe era Tinelli, no él. ¿Cuál fue la ironía ahí? Esa. Ninguna ironía. Ay, mi amor. No puedo opinar porque sí. Ay, es más que ironía. Como no es una ironía, pues se te notaron los hilos. Y no hubiese sido ironía. Amén de eso, lo que me presentaron. No me diste ni príncipe ni ella princesa. Todas esas cosas que hacen ahí en los pasillos, se mezclan unas alfombras con unas cosas rarísimas. Tenemos al mejor director, que es el señor Ripoll, y no se logra captar lo que quisieron decir. No hubo emoción, no hubo nada. Después me encuentro con un pelotón acá atrás, con princesa que se despierta delante mío. Una cosa que nunca entendí. Yo creo que el señor Walt Disney, del cual soy contemporánea, se acaba de descongelar. Si dicen que está hibernado de la calentura que tiene. Esto no me dio. Igual están todos divinos, pero no me hizo tilín, tilín. Como dicen, no son españoles. Y bueno, le pido disculpas a la madre y a los padres si consideran que la palabra baqueteada mediáticamente es una falta de respeto. No, está bien, Moria, con mis papás no te metas, ya está. La devolución es para nosotros. Estoy pidiendo disculpas. Ustedes tienen un sentido equivocado de la educación. Cuando uno pide disculpas, decís que no me meta. Le estoy pidiendo disculpas y le parece que la palabra baqueteada... Mi amor, están todos fuera de lugar hoy. Son los metas porque no se metieron. Hacerse la previa en otro lado que no sea conmigo. No me gustó. Mi voto es secreto. No son bienvenidos esta noche para mí porque son dos maleducados, dos desubicados. Y cuando estoy pidiendo disculpas a una señora mayor, me decís no te metas con mis padres. A mí te andá a parar educación. Un desastre, los dos. Conozco bastante el show y sé que los quiere incluir en la pelea. Y ellos no se van a incluir en tú y que se va a morir. Los dos desastres, no sé quiénes son. Señores, ahí está el voto secreto. Maleducados desubicados, espantosos. Ya está, ya está, ya está. Y baqueteados. Señores, voto final del señor Marcelo Polino. Hasta acá 11 puntos. Buenas noches, participantes. Todas me gritaban que iba a ser una noche mágica esto. Chicos, pongámosle un poco de humor también. Vamos a reírnos un poco. A la pobre Minnie se le dio vuelta la cabeza, no la podía enderezar, Tinelli, al final. Es como medio marginal lo que presentaron, chicos. Yo respeto a todo el mundo, pero esto como medio marginal lo encontramos en los botones para aprender las luces de esto. Digo, fue medio pobretón lo que hicieron, chicos. Esto es lo que yo veo, es lo que yo veo. No, eso sí, claramente no. No es contra ustedes, digo, es como que yo lo veo. O sea, yo cuando voy a Dine, viste que están ocho horas los muñecos caminando. Acá tuviste un muñeco que estuvo un minuto o veinte, estaba con la botella tomando agua. Mati, ¿vos qué sentís el coach? Porque lo presentaste vos esto. A ver. A mí me encantó. Fue una propuesta totalmente de pantalla. Para los que no saben, hicimos un croma al principio. Sí, se vio, divino el croma. Que nunca se había visto acá, así que estamos muy contentos. Las estrellitas, todo eso que salió ahí. En tres ensayos, la verdad que me encantó, hicimos de todo. Entiendo lo que dice Pampita, por eso tocamos nada más diez segundos en cada lugar afuera del estudio. Pero estamos muy contentos con lo que hicimos y orgullosos de representar Disney en este programa. Así que, felicitaciones a todos. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, me pasó un poco lo de Pampita. Me parece que Disney te lleva a la emoción, me lleva al lugar de la niñez, a esa cosa que me parece que faltó. Que hubo mucho despliegue, mucha vuelta acá alrededor con las princesas, que no eran muy princesas. Y nada, pero no estuvo feo, pero no fue de lo más lindo que he visto de ustedes. Buenas noches. Señores, ahí está el voto, es un seis. Diecisiete hasta acá. Bueno, dentro de todo lo que se dijo, tampoco está tan mal. Bueno. No, te quedaste con el micrófono y digo, va a decir algo. No, ya está. No, no, a mí siempre mi vieja en estos momentos me dice, sonrisa de Pampita. Cuando hay algo, en serio te lo digo, cuando hay algo que te molesta, cuando hay algo que te da bronca, tenés que poner una sonrisa que vos la sabés poner en muchos momentos y todo no es tan importante. Quiso decir falsa Pampita, que pone sonrisa cuando a alguien le gusta. Pone igual. ¿Cómo cambió tu vieja? Está siendo falsa Carolina. Pero quise decir otra cosa, quise decir que Caro cuando la pasa mal o cuando está en momentos, ella siempre sonríe. Y no es ser falsa, es sonreír y saber que el show continúa. Y el show va a continuar, vamos a hacer una propuesta bastante parecida, porque nos gustó mucho lo que hicimos. Calculo que algo cambiaremos, tal vez para no hacer afuera, estar más adentro. Eso puede ser también. Claro, es una opción, hay que verlo. Pero siempre creo que si se habla con respeto y de un lugar lindo, está todo bien aceptado. Hoy creo que no fue la noche donde se habló con respeto. Agradezco mucho todas las devoluciones siempre y los escucho, Moria. Te quiero mucho porque te conozco desde muy chico. ¿Falso? No, perdón, chica, un minutito. Yo también te quiero. No, no, pero primero, primero. No, no puedo querer. No, porque si no cualquiera empieza a gritar cualquier cosa. Por eso, para, 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 no decir, habla, habla, habla. Estoy hablando bien, no me gusta, me griten, chicas, todo bien. Yo no le grito. Ya está, ya está. Este, y si hablan con respeto está todo bien. Te quiero porque mi vieja te quiere de toda la vida. Y me parece bastante fuerte lo que nos dijiste. ¿Me parece? Sí, me parece. Un chico acostumbrado como vos a lo que has pasado con tu madre y tu padre acá, con la amante de tu padre acá delante tuyo. ¿Te parece fuerte que yo le dije baqueteado mediáticamente? Ay, no, mi amor, no me lo creo. Eso es falta de respeto, no lo mío. Una pareja baqueteada mediáticamente. Vos sabés lo que es ser baqueteado, amor mío. Eso sabés que es un souvenir al lado de lo que se mostró acá. No me siento cómodo ya. Ya no me siento cómodo y me gustaría retirarme. Bueno, Fede, dale. Gracias. Esperá, espera, un segundo. Antes, acompañemos un segundo. Bueno, dale. Quiero agradecer, porque no quiero oírnos todos así, de verdad quiero agradecer a todo el equipo que trabajó, desde Pamela, Pantallas, todo el equipo, María Vila Niño, con todas las chicas de vestuario, a producción, a fleco, perdón.